Bueno, en el día de la fecha íbamos a tener una reunión virtual de la Comisión de Seguridad. Mis colegas de la Comisión nos han presentado a sesionar. La realidad es que la manera de sesionar virtual es una herramienta que habíamos encontrado para poder continuar nuestro trabajo legislativo. Mis compañeros de comisión habían dicho que iban a participar y bueno, no estuvieron. Hemos presentado el proyecto en el Consejo Deliberante para poder sesionar de manera virtual. Ya se está haciendo en Villa Mercedes. Hoy en la Cámara de Diputados y Senadores también se anunció que iba a ser así. La verdad que nos sorprendió. Nosotros no estamos de vacaciones. Tenemos que seguir trabajando. Hay muchos proyectos que han quedado. En la Comisión tenemos 123 proyectos para tratar que podríamos tratarlos de manera virtual. Tampoco sabemos si vamos a continuar o no y si vamos a tener sesiones ordinarias que es las que tendríamos que tener este día jueves. Los he instado a que la semana que viene podamos tener reuniones de comisiones. Y desde nuestro bloque estamos haciendo la misma tarea en todas las comisiones para poder dar alguna actividad. El Consejo no puede seguir paralizado como está hace 10 días. Así que, bueno, invitamos a nuestros compañeros concejales a que podamos trabajar legislativamente que es para lo que nos ha elegido el pueblo.